Yo creo que es la novia de Pinocho o algo así Paul la Madera A lo mejor brasileña, tío Y un nombre, me suena a apellido brasileño Madera Madera Otra vez, se habla con el Skell ¿Me estás vacilando, tío? Sí Qué pesado, tío No lo puedo creer, macho Vale, me salen tres emisiones Cristina Crowell, la Paula Madera Y el car chisme Oye, si acabo de hablar con él No me puedo tomar en serio desarrillido, tío Se ha flipado Se ha flipado, eh Me dice, hablo otra vez con él Pero cuántas veces voy a hablar con este pesado, tío Que te quiere mucho, te tiene mucho aprecio Es que claro, es que ahí en Erebor no puedo sacar el arma, tío Tranquilo, hombre, tranquilo Algún día cargará esto y os lo prometo y iré con vosotros Pero si carga, vale, ahora Al Skell me pasa como con el Lester del GTA Que le metió mucha zona a cabeza Yo es que pagaba lo que me pidiera, eh Sí, tío, qué pesado, macho Vale Que por cierto, me va a poner el mierda seca este de Franco Trador, tío Está guapo la visión esa, pero... Para distancias muy, muy largas no merece la pena Se difumina mucho Sí, claro, pues cámbiatelo Soy... Y me gusta disparar al objetivo, ¿no? 20 metros a la derecha del objetivo No me gusta No sé Finalmente he hablado yo más con el Skell que tú Sí, sí, sí Yo me salí pa' afuera porque me estaba la misión salando de pa' afuera Pero es que es rarísimo No, no No me has sacado el sete ¿Imientas? Porque ha salido fuera para que me coma yo las cienemáticas No, 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 no La verdad Ahora me pone que hablo otra vez en la puerta trasera Ah, esa se ha bugueado la puta misión Otra, que me sale otra Eh, eh Espérate, espérate Que al final vamos a marcar 80 Encuentra el campo de la fundación, encuentra la casa de madera Habla La casa de madera No, 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 que si no se van a marcar todas, tío Madre de Dios Vale, la señora madera Al final vais a poner tantas mierdas Que no me vas a dejar ni entrar, ¿sabes? Encuentra la casa de madera Pero si es que me saltan todo el rato Misiones, no le des a más, tío, recházala No, no, pero si no lo estoy dando En plan, estoy buscando a ver cuál es para demarcarla A mí me salen ahí Recomendación de Juanma, misión tal Ahora sí, ahora ya me ha quitado, ¿no? Otro salido Juanma me está saturando ahí No, pues Lo acepta todo, coño Esa es después Esa es de marca, la de arriba La de encuentro del campus Vamos primero a la casa de madera Vale Eh, uno a vosotros, por cierto Vale Yo no, yo ya tengo que marcar todas Yo ya tengo que marcar solo la de encuentro de la casa de madera Uy A mí me había salido de arriba ahí Donde, la isla de arriba Madre mía, se pone como un acero revolcándose ¿Qué te ha pasado? Te ha dado un arrebato o algo Ahora Está por ahí revolcándose ahí Lo esperamos Quizás unir Sí ¿Yo? ¿Qué? Sí Nada, nada, que yo lo te esperaba Ah Buah, bueno De aquí a que Al que se dé una No os mováis mucho Que Nada, tranqui No, estamos fuera Con el heli ahí Vale Juanma se está tirando por el barrillo ahí Revolcándose Guapo, como se te pone el culete Por lo que has quedado encima Me cuesta A tu tanque Bueno, queréis un café o algo Tostaditas Pero el culo se me hace muy por ciento A María no se lo pida, eh Pero yo no tengo más jugando a un peñón Pff, verdad Eh, por fin Vale Eh, propuesta de misión Vale Me parece bien Aceptar O sea, la de la casa de madera Que yo imagino que sea una cabaña Como sea hora de todo Menos de madera Me río Ya, dos Hostia Al menos han hecho un juego de palabras Pero no creo Al menos sale otra Luego tiene un problema Siempre con el Camelback Cuando se sienta En el helicóptero Si, se va pa' cuenca, tío Se va pa' cuenca El mamac está enganchado En los hierros de arriba, tío Si Bueno, a ver A ver Es más cómodo Eso si Como se enrede La hemos liado, pero Mientras no se van las aspas Exacto Mientras que no toquen aspas Todo va bien Hostia El Camelback Tío, este es muy ligero Si Que llevas Fonbella dentro, ¿no? Exacto Ah, disfrutad del paseíto Que son nueve kilómetros Llegaremos Algún día Algún día Compartiendo el pan Sí, sí Ahora me voy a compartiendo Otras misiones verdes, tío No sé pa' qué las meten Si ya no meten Ya no te da nada Sí, ya no te da nada Te da dinero, ¿no? Solo Antes al menos te daba dinero Dijeron que iban a volver a ponerlas Pero una polla Hostia, voy a bajar Que ahí hay un Un behemoth Hostia, tú ¿Qué de esto? Se me queda super pillado Ahora Madre mía Ah, vale Te dan Un montón de piezas Un montón de Wow, wow, wow ¿Qué ha pasado ahí? La gasa, pero flipanta Lo que estoy teniendo Me estoy muriendo aquí No, ya, ya Yo también me estoy muriendo Viéndolos Hostia Ahora voy bien Si no, ahora sí Ahora no No, ahora Ahora lo que pasa Es que no cargan las texturas Se ha convertido esto En un juego de Play 1 Oye, logo Hace dos semanas Me escribió Eh, brujo Por la Play Sí A preguntarme A ver si Tenía el plus Que yo se lo comparto Con el editor Dice, no sé quién es el editor Digo, si lo conoce Porque estaba antes En vuestro plan Y tal Pero me Imagino que sería Para ver si lo compartían Con él o algo Digo, el pavo Este tío desaparece Y tal Lo dudo muchísimo Porque Que yo sepa Tiene plus No lo sé tío Pero yo me quedé ahí como Luego le dije No, comparto con el editor Ah vale, no me conozco No me dijo nada más Digo, vale ¿Qué te voy a decir? Uy, ya se ha tocado Tampoco me aclaró mucho Ahí No sé Hostia, con la puta casa de madera Pero ¿Dónde está, tío? En un huerto Por eso le he dicho Por aquí en las viñas Míralo, ahí Madre de amor Hemos llegado a Asturias, tío Vale, voy a atravesar por aquí Ten cuidado Que creo que esto no atraviesa, eh Tendrá colisión De Juanquín un huequecito, ¿no? Sí, sí, sí Creo recordar que no atraviesa Ah, pues sí Esta sí Vale, las que no atravesaban Eran las de GTA Sí, las de GTA no Estas son las vallas Son de coño A ver, que creo que aquí hay enemigos Pues yo no veo Un carajo, eh Bueno, veo un helicotro ¿En serio? He escuchado He escuchado voz No, pues te estás dando algo, eh ¿Por qué? Que estás muy raro No, te estás dando a ti Deja de bailar la sardinela, tío Sí, sí, enemigo Lo que pasa es que se están reseteando ahora Los cabrones Ah, vale Ahora van apareciendo Cuando menos que os peras aparecen Vale Es que es muy fatal, ¿no? Es que he golpeado a todos peras Pegando tal Por favor, por favor, Raven Mira, mira a Juan ¿Qué hace? Míralo Espérate, que estoy con la visión nocturna No veo una puta mierda, tío Hostia, que te ha dado el telele, tío Es que mira Es que mira, lobo Yo no entiendo lo que estoy haciendo Pero es que el lobo está Como Ah, ya se le ha pasado Ya se le ha pasado Usted, se te ha quitado Está así como para disparar No sabes Estaba haciendo esto Todo loco, sí Ahí, todo loco Estaba un nicho en la cabeza Miradme, por favor Es que no sé si va a otro lado ahí Pero No paro quieto por la cabeza Oh, tío Escúchame Metele Metele algo, tío Un tranquilizante o algo, joder Un tranquilizante No sé cómo se llama, tío Tranquimazing ¿Te has puesto un MP5 cochino? ¿Qué dices? Sí, sí, lo tengo aquí puesto O sea Se arma esas palinas, tío Esas palinas, tío Tengo el G28 y ya está Me parece muy raro que no haya ningún frontotrador Yo no he visto, ¿no? No, yo tampoco Yo tampoco estoy mirando todas las Partes de arriba y no hay nadie Al menos a simple vista Parece que no, ¿eh? No, pero ahí hay dos más Vale, hay un... Un nota de la radio ¿Dónde? Vale, ahí lo veo Joder, macho Van apareciendo ahora, mira Lo dejo marcado Para saber dónde está Torfate Vale, antes no estaban Estos de aquí de la derecha Y ahora han aparecido Si no, van Van haciendo popping, tío Y lo del fondo A ver Riven, tú no serás el genio del sigilo, ¿no? No, mira Aquí arriba Cuando se enteran Vale, se supone que la casa de maderas esa De madera no es Pero bueno Vamos a mirarlo Oye ¿El techo tiene pinta de ser caoba? Sí, tiene algo Algo de madera Bueno, eso podemos pasar Vale Ir tirando a vosotros Yo me quedo por aquí No vaya a ser Y te lo avisa Sí Porque Es que como defensorador Casi nunca te vienen Me lo he puesto Pero lo más hardcore posible ¿Sabes? O sea Yo no he recuperado vida ¿Dónde? Dos Vale, vale, vale Aquí de nueva, ¿no? ¿Están bugueados? ¿O es cosa mía? Están bugueados Están bugueados Hacen cosas raras Si no Están yendo a adelante Y aparecen detrás Yo he tirado un doblete Pero no sé qué ha pasado Han desaparecido los cuerpos Que chivato Gracias Gracias Los cuerpos están ahí Si no, que están bugueados Están bugueados Juanma, vete a hablar con madera Que el hijo de puta Esa fran... Espero que... Yo... Va, os voy limpiando Os voy limpiando Oye, no hay No lo veo, tío Que está detrás de un pedrolo Pero va a meter Está muy mal, tío Creo que está detrás de una piedra No lo veo ¿El B? ¿El mamá? ¿Sí? Sí, está detrás de... De todo Tú rebusca la casa Si no está ahí Ya tendrás que sacar información Sí, sí, ya está Ya ha sacado información Más el puesto No se marca una posición en mapa O lo que se les ve Nada Nos manda a otro sitio Ahora Chira, la casa de Jota Enfrente Vale Que... También es caoba Yo, curiosamente Que si nos ponemos así La verdad es que cualquiera es caoba Eh... ¿Quién te ha disparado? Sí, tienen todo Algo de madera tienen todo Coche Coche, cuidado Va a pasar de largo, ¿no? No, se ha frenado A mí se... Se me han parado Pero a mí no me han visto Mierda Vale Vale, bueno Yo he visto que ha frenado Enfrente de Juan Y digo Le voy a quitar la torreta Porque como lo veas Se lo follan Sí, lo ponen ahí a dormir Pero a la cadera Hola Mierda Vale Vale Sube por aquí un lanzadrones Este hay que tumbarlo ya Yo no lo he visto, eh Buena, buena Disparo y hace... Se pone a recargar Digo, no me lo puedo creer Y salgo de la cinemática Y me ponen a un pavo Aquí delante mía ¿Qué? ¿Se ha fumado la bala? Franco tirado Hay un Franco, ¿no? ¿Dónde? Franco tirado Me ha endiñado Me ha endiñado Lo estoy oyendo ahí Duuuh Sí, sí Me ha endiñado Pero vamos De un tiro Creo que me han visto, eh Está... A ver cómo te explico Está a mitad de un paredón Detrás de una casa Tú no tienes visual Loco Mierda Ya está marcado Vale ¿Dentro de aquí? No, no Está ya marcado Un poco más Lo tengo ¿Cómo no muere? Yo le he metido Tres tiros ya Me están tocando Un poco los huevos Estos que están aquí Descondidillas, eh Vale Creo que lo veo Mal nota Sí, no Claro He metido Es que va Super bug, tío Le acabo de tirar Acaba de irse Pa hueca Otra vez Yo mato a la peña Y me desaparecen los cuerpos Que voy Sopísima Me cago a la puta Me estoy poniendo nervios ¿Quién es el host? Era yo, seguramente Vale Creo que nos queda Solo vivo El... El... El nota de la radio Ah, no, queda No, quedan dos Allá hay un par Radio está dentro de un edificio Y luego Hay otro Que está tomado por culo Que es este Y otro con radio Voy a poner la radio Copy Cárgate todo al... Cárgate todo al leve Bomba Bueno Caza esto si subo Voy a aprovechar Voy a aprovechar ahora Que no me necesitáis Para ponerme Los chutes Que como no me ponga los chutes Me voy a morir En cualquier momento Se está moviendo Que por cierto Si por ahí Encontráis algún botiquín o algo Avisadme Que recordad Que mi vida Se basa en chutes Vale Ahí estamos Oigo a uno Pero no sea por el de B ¿Eso te ve de ello? ¿Si? No No, que está allí Míralo ¿Ese de atrás? ¿Ese? Va, estoy bajando ¿El que estaba aquí? Sí, claro ¿El que estaba arriba? Mira, sí, sí Si estaba muerto ¿Qué va? ¿Pero si te había marcado? Me une alrededor de dos Hola, chivato Vale, vamos para arriba ¡Hey! ¡Esperadme! No, vamos a buscarte Ah, no Si ya estoy aquí Está el otro Lely Al lado también Si ya estoy aquí Si es que Quedaban dos Y digo Voy bajando ya Que la zona de De las viñas No me fiaba, tío Zona viñas Es malo Está claro que El puto modo cooperativo Se buguea Todo lo que quede Y más, ¿eh? Van apareciendo Los tíos Por tiempo A mí me estaba poniendo Nervioso, tío Le estaba metiendo Al francotrador Le he metido Un tiro en el pecho ¿Vale? Que en el modo Que estoy Básicamente Tú lo cargas Y como si nada, ¿no? Y el tío ha dicho ¡Oh, he escuchado Un disparo! Nada, pero que yo Mato a la peña Y me aparece No me aparece En el suelo muerto Nada, eso está Se buguea No, pero... Bueno, Juan mal internet No tenía, ¿no? ¿Cuánto tenías? Yo tengo ADSL Ah, pues entonces sí Bueno, siendo ADSL ya está Está pegando A que le venga El técnico Que le va a poner No, no, hoy viene Entre 9 y 11 Le quedan 2 minutos Para venir Se ha que entrar aquí A ver dónde dejamos A Lely Bueno, yo creo Bueno, a ver dónde me dejas A mí, mejor dicho Se ha pegado un lagazo Y te cagas Te dejo en un tejado O algo, ¿no? Sí Mismamente No sé en cuál Tome, pega unos viajes Y se para Y se para ¿Te imaginas que pudieses Dejarme ahí arriba, tío? Encima del Del pepino ese Joder, a dos veces, ¿eh? Que te dejo Pero se puede Imagino que sí Vamos a comprobarlo ¿De qué lado estás tú? ¿Iquiere o derecha? Yo soy el que está apuntando ahora Vale Vamos a comprobarlo ¡Ah! ¡Hostia, no me jodas! ¡Funciona! ¡Está vivo! Ahí está bien Pobre puta madre Estoy encima de vuestro objetivo Eso sí No veo una puta mierda, ¿sabes? Porque hay vegetación Apuntando veo Sois vuestros ojos Y al mismo tiempo No veo un carajo, ¿vale? Ahí está bien Muy implantado ¿A que sí? Las que ya me sonaba Que yo un día salte en paracaídas Y caí ahí Y pues No se cae No te voy a engañar Yo pensaba Que iba a tocar esto Y iba a morir instantáneamente Los civiles deberían saber más detalles De lo que pasó No hay ni un puto civil Claro, porque están muertos Me está vacilando, tío Eh, ahí Veo algo azul ahí Oh, una caja Métete dentro Que hay civiles Que no hay ni un puto civil, tío Ah, pero dentro, dentro, coño Sí, estamos dentro Ah, sí Pues yo os estoy viendo Estamos dentro del Centro comercial Este dichoso El parlamento Alguien pavo, míralo Eh, civil Ahora Ahora de repente Te saca Una metralleta Y dice Hostia, pues Muy civil no era Tengo que encontrar Una persona Y se vuela Y tú Vaya por Dios Y tú algo Vaya Creo que no era civil ¿Eso qué? En el nido del águila Hijo de tipo Que puto susto Mazda Hijo de puta Que está como Muy relajante Yo aquí vigilando Y casi me suicido Por Tú, que tienes un robotito Que hay un robotito Ahí Que se ha coscado Una papelera Sí, no Pues la puta papelera Te Te llama a todo el mundo ¿Sabes? Yo la Vale ¿Qué se supone Que hay que hacer ahora? ¿Qué te ha dicho El negro Ha dicho Que se reunió Con no sé quién En el parlamento Que sí Que lo sabe Que le pone Investigar A soldados Sentinela Deberían saber Dónde está detenido Sentinela El sentinela Tiene info Oye Ya empezamos Ya con que se buguea El dron Ese tiene info Ese tiene info A Os limpio B Y vais a por A Tío, yo alucino Tío A vez que me meten Una actualización gorda Empiezan los fallos Ya se me ha bugueado El dron No me apagres Porque ya os he marcado Uno con info Cojones No, A A es el de info B es el que voy a limpiar Cuando vosotros digáis Voy a Voy a cogerlo por detrás Ya puedes Limpia Ve ya Ahí Estoy cagando hostias Porque Aquí hay un froncotrador Voy a limpiarlo Vale Te veo dando saltos Pero Pillo Que Ya lo tienes Vale Perfecto Hay otro info De donde viene En la caseta No se si es de lo mismo Está muy bien En la puta mierda Esta ¿Sabes lo que no hemos pensado? Yo subí de aquí Super feliz Pero ahora es como mierda Voy a salir de aquí Ahora te bajo Ahora te busco Con el Ellie Vale, vale Por acá En este juego Funciona como quiere Vale Vale Vale, cojo el Ellie Y te busco Por fin Si no A ver Se está cómodo La verdad Pero Está inclinado Es que ya lo he intentado No me sale lo de saltar Espera que se ha costado Uno Vale Hola Buenas tardes A ver Escúchame Picadillo no ¿Vale? Vale Hola Ya está Mírala ahí con la moto Va a pasar por delante de todos Pues yo no sé cómo lo ha hecho Porque tiene el Juggernaut ahí enfrente Dale Dale con el franco tirado A ver si lo empaja el Juggernaut Ahí le he dado el primer tiro Corre, corre, corre Le he dado el primero Un franco, un franco, un franco Va con pica Porque esos tienen una puntería Garrafal Si, pues como me da Escúchame Que yo muero de un soplido O sea Ten cuidado Dejame aquí en el monte Arreglatelas Déjame aquí en el monte Muchos franco Están enpejados ahí Si, si Sé a dónde está Si, yo voy cargando Solo tanto Me desorientado Que todos los Creo que está por ahí ¿No? Es que si no Si no fuese Que todos Cada uno De los Putos Edificios Son iguales Si, no se diferencian mucho Es que él no era muy original Ahí Confuyendo Yo sé que es de las últimas filas De edificios Es lo único que sé Yo he tumbado un franco por aquí Por mi parte ¿Era ese? Si, posiblemente Me da a mí que me va a dar un pantallazo Si, si Si, si Al foro Otra vez al foro No me has visto lo que he pasado Si, si, si Si lo he visto Porque casi me atropellas Me ha tocado otra vez Entrar al foro Estos hijos de puta Y ponerles verdes Vale Tío, parezco un puto titán ¿Sabes? Aquí agachado Un error Un error Que es el CE 34878-0 Llego así desde que se ha salizado Tío Joder Anda, mira Aquí Me pueden sacar un parche ¿Qué pasa? Está inútil, tío A la otra vez Entrar Una paciencia Que entraré No, si No ha pasado Uy, joder No hay prisa No hay prisa Menos mal que no me ha pasado Eso cuando íbamos en LL Y luego Si no Si, porque ninguno Estábamos de copiloto Caemos Yo por la moto Y yo no A ver Tío, tengo unas ganas De que salga el Assassin's Creed El Bahala Si Ya tienen las típicas polémicas De No, pero es que se parece mucho a no sé qué Y es en plan Tío Nadie se quejaba con los antiguos Y ahora se va a quejar todo el mundo Es que son Assassin's Creed Es que no sé qué quiera y que se parezca Es que Es que me hace gracia Porque el Assassin's Creed Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nadie Nadie se quejaba El Origins El Odyssey Y el Valhalla Todo el mundo Buah tío Pero es que son iguales Y en plan El uno El dos El tres Eran iguales El cuatro El cinco Eran iguales El seis El siete Y el ocho Eran iguales ¿Qué más quieres? Si siempre hacen lo mismo Tres iguales Y luego cambian un poquito Tres iguales Gracias.